El día de hoy vamos a jugar con esta casa que brilla en la oscuridad, así que comencemos. Les quiero presentar estos nuevos juguetes de Pinipón, que sacaron para este Halloween. Lo primero es esta mansión embrujada que brilla en la oscuridad, también sacaron este carrito terrorífico. Y por último este set de varios personajes, y estos también brillan en la oscuridad, así que bueno, vamos a empezar abriendo la mansión. Vamos a sacar todo y lo primero que veo aquí es la casa, o bueno, más bien la mansión, y viene con más bolsitas. Incluso viene con una muñeca. Lo primero que voy a hacer es ponerle este sticker, y después también le vamos a poner el piso. No nos podemos olvidar de las ventanas. Y aquí vienen con unos cartones también. Incluye esta lámpara que brilla en la oscuridad, y este ascensor. A la muñeca le puedes poner un sombrero de bruja. Viene con un sofá y una mesa. Y este sarcófago que también cambia de dibujo. Al cerrarlo se ve más o menos así. Ahora pasemos al carrito. Vamos a sacarlo. Y lo primero que tenemos que hacer es quitarle la parte de arriba. Ahora vamos a bajar esta parte y este lateral. Y aquí viene un refrigerador. Viene con bastantes juguetitos para meter comida en él. También incluye estos cubiertos. Y también viene con esta mesa. Ya por último incluye esta muñeca. Que es la que maneja este automóvil. Ahora sí, vámonos a la fiesta. Y ya por último vamos a abrir este otro set con más personajes. Viene esta chica vestida de calavera. También está este que parece de agua. Luego está esta que parece de fuego, pero es un vampiro. Y por último esta chica de color rosa. Vamos a colocarlos a todos en la mansión. Ya que ya casi empieza la fiesta. Estos juguetes los puedes encontrar en cualquier juguetería. Compralos antes de que se acaben. Y mira como brillan en la oscuridad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.